Acá donde le avisan, mirá, ahí está No, no, parate por acá Y dice, ¿qué querés que hagamos? Andás por acá caminando, no salgas hasta la mitad de la cancha Se unen con los jugadores de Boca Y después sí Van los dos, ahí está, ven Y van los dos equipos juntos Y bueno, cosa de nuestro fútbol ¡Sálate al banco! Jueguen tranquilos y hablen bien Van a ser escuchados, ¿sí? Van a ser escuchados, decía el árbitro 100 partidos para Guillermo y Barros Esqueloto Abrazo Para Gustavo y Guillermo Barros Esqueloto Tebe exigencia a los abrazos Que de la mano de Carlos Tebe se escucha En la bombonera Y a jugar, miren a Vélez Va a presionar a jugar en campo rival Pero miren esto, miren calcada la jugada del primer gol Miren, queda el pasillo ahí Perfecto, queda el pase Para Pavón Algo que se va a ver después Y otra vez Vargas, Robertone Y miren cómo queda Vélez A los cinco minutos de juego Cardona, gametea un hombre Tres contra dos Seis minutos en realidad Un tercero que llega de Vélez Boca resuelve mal la jugada Pero el partido está clarísimo Boca decide darle la pelota a Vélez Vélez la tiene Va, presiona, juega el campo rival Y a Boca le queda para salir rápido Y aprovechar los espacios Claro, Vélez juega bien Vélez tiene este estilo Bien de Geinze Que lo hace muy bien Ramis Díaz Robertone Pero claro, entre que le falta el punch Final En el área de enfrente Y que atrás queda regalado Suele pasar lo que pasa Y para colmo enfrente está Boca Pavón Casi un mano a mano Centro Guanchope no llega Y quedaba el camino para Boca Minuto dieciséis Pases por el medio Muy buena jugada de Vélez Robertone para Ramis No pasa demasiado Minuto diecinueve Cortabarrios Una contra de Ortega Y la gente Escuchen Del negro negro Como se ve en el partido No pasaba demasiado Boca cortaba y pasaba Jara Pavón quedaba solo Pero llega el arquero El partido estaba clarísimo Geinze que protesta Es fútbol Una rústica, mirá De las mejores de la fecha De Gastón Díaz Tevez No puede Parece estar en otro ritmo Geinze dice Vos tenés que estar ahí Tenés que estar ahí Vélez va a presionar Boca mal Le cuesta salir Jara Con Vélez presionando Y fíjense El salteo Guanchope Nández Vélez no está desarmado Pero de repente Este pase Pavón Ven todo el tiempo Vélez quedaba jugadísimo Y otra vez Nández Cardona Guanchope Pavón solo Y se va Pavón Se va Pavón Se va Pavón Y gol El arquero nunca salió Quedó clavado en el arco Pavón Aprovechó la oportunidad Marcó El 1-0 Desde la primera jugada Aquí está el grito de gol Se veía venir Ortega salía Y Pavón se quedaba libre Ven Boca Corta Y sale Como toda la jugada Que le mostramos hasta aquí Cardona Guanchope Pavón viene solo El arquero No sale No achica Remate cruzado Y gol Heise le sigue diciendo Ortega Sácalo Sácalo Vengan Salgan Guillermo Parece estar muy tranquilo Minuto 32 Igual que el gol Boca Corta y sale 3 contra 2 Por la velocidad Pavón Ahí 3 contra 2 Pavón la juega cortita Perdón Tevez Que la juega hacia atrás Después la vuelve a jugar mal Y Boca Pierde la chance Pero En tal caso Todo nuestro compacto Está quedando Aquí puede haber sido penal ¿Ven? Ahí mirá En ese pillotón Aguanchope Todo nuestro compacto Queda reducido A lo mismo Vélez Yendo Boca Sale rápido Y tiene muchas oportunidades De gol En realidad No termina de ser muy claras Pero se ve venir Lo que va a pasar después Es todo un anticipo De lo que va a pasar después En el partido Pavón Otra vez Pero en este caso Por izquierda Tevez Cae Y el árbitro dice Penal La verdad que quedan Muchas dudas Heise medio que mira Como no entendiendo Es Jiménez Que se lleva por delante A Tevez Entiendo que se lo pudo Haber llevado por delante Para mí No era falta Es más un choque Que una infracción Pero es una jugada Difícil en la rápida Este es el momento Donde Le dé el ok Tevez a Cardona Cardona la ve A picado la otra vez Ahora decidió rematar Fuerte abajo Y marca el 2 a 0 Festeja con las canilleras Besos a las canilleras Minuto 40 Barrios Lo taladra Al monito Desde atrás Mira Primero vienen Andes Después Barrios Tac 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 de nuevo Tac de nuevo Y el monito Agarra la pelota Y le dice Tomá ¿La querés? Tomá Acá la tenés Minuto 40 Minuto 41 Centro Abrá un cabezazo La primera que tiene Vélez Minuto 41 Caño hermoso Caño hermoso de Guanchope Va Lírico No tiene respe en la transmisión Pero nosotros se la vamos a fabricar Para ustedes en el Lírico Monito Vargas Por afuera Bortega Llega Robert Monito Vargas Y toda una imagen futbolera Pavón y el monito Que se van directo a la selección Cinco minutos Jiménez Se saca la marga de encima Remate Andrada Responde Las pocas veces que le llega a Vélez El arquero de Boca Está muy bien Minuto 7 Aquí es el momento en el que Vélez Arranca bien Y Guillermo Barros Esquenoto acomodando todo Miren Síganlo a Guillermo Es plano de arriba Porque dice Marcá Vos a este Vos a este Vos a este Pero Cardona no le hace caso Y se calienta Porque Cardona no lo sigue En eso no hay mucha disciplina de Boca A la hora de marcar Y es el momento para Colmo En el que Vélez más presiona Pero no va a pasar demasiado Minuto 7 Remate De Ramis Que se va apenas por arriba del travesaño Miren que buena Minuto 2 Entra Barreal 18 años Una perlita de Vélez El chico del sub 20 Que viene de jugar en la Alcudia En el torneo juvenil Juan Chope Perdón Esta de Que saca larga a Boca Aquí está Juan Chope Papabón Miren que fácil Tevez No tiene velocidad La pelota le queda atrás La pica Y bien por el arquero Que emite un metro Un metro noventa y pico Si no No llegaba a salvarse Este es el momento En el que Boca hace los cambios Entra Pablo Pérez Reordena Sale Cardona Y este es el momento Donde Boca pudo haber marcado Muchos goles Xabel es jugadísimo Pavón Imparable en su momento La gente de Boca Festejando Hay un caño de Pavón En la mitad de la cancha Y los festejos De la bombonera Minuto 25 Una de las pocas En la que Boca Toca con pausa Miren De derecha a izquierda Con Barrios Con Pablo Pérez Olaza Una de las pocas En la que Boca Se luce Moviendo el balón Guanchope Pablo Pérez Jugadón Pero tenía pase Para Pavón Decidió rematar al arco Miren Barreal El pibe Lindo lujo Después Infracción Pero valírico Y se viene La ovación De la noche Para Pipa Benedito Escuchen Vuelve Benedito A la bombonera Últimos 15 minutos Magallán Y Olaza Chocan Pero dijimos El arquero Perfecto No duda De las poquitas Que estuvo Andrada La resolvió Muy bien Y es el momento En el que Boca Puede marcar Varios goles más Barrios corta Pablo Pérez Sale con la contra Villa Que recién había entrado Benedito Pumba Salva el arquero Es increíble Pero el arquero de Vélez Fue de los mejores De Vélez El partido termina 3 a 0 Miren la pelota Que saca acá Impresionante Después en el travesaño Minuto 39 Monito Vargas De derecha Débil Pero se va a hacer Cada quien el partido Estaba 2-0 El bombero dormido El partido estaba 2-0 Seguir Vélez marcaba Pudo haber tenido Una chance más Pero Ya en el final Villa Miren el pase De Benedito De primera De zurda Impresionante Villa rompe el arco Demostrando la calidad La cantidad De futbolistas Que tiene Boca Fíjense que Boca Le sacó a Vélez Le compró a Vélez A Mauro Zárate Y no lo utilizó En este partido Y los cambios Que hizo Entraron en el segundo tiempo Pablo Pérez Villa Y Benedetto Así lo festeja La bombonera Boca ganó 3-0 Empezó agazapado Miren ese pase Fantástico de Benedetto Empezó agazapado Dándole la pelota a Vélez Terminó marcándole 3 Y pudieron ser Muchos más Así Terminó Boca Bailando Al ritmo del colombiano 3-0 Claro Antrim Vélez Que mostró su estilo Y no mucho más Mauro No juzga Por ahí en la superliga No veníamos tan bien No se nos daba Y bueno Por suerte Se nos dio hoy Se nos dio con taller Y bueno A medida que Que pasa el tiempo Vamos a ir sumando más puntos Todavía falta mucho ¿Cuál es la explicación Que le encontrás A que se vayan con un 3-0 hoy? No Y bueno Son Son errores puntuales En cosas Y que No pudimos resolver Y bueno Ellos tienen esa calidad Esa individualidad Pero después En todo lo que Lo que no hemos Planteado Se ha Se ha visto Y con eso Me voy Me voy muy contento Creo que el equipo Tuvo actitud Tuvo juego Fuimos inteligentes Vélez no tuvo Ninguna situación de gol Salvo 3 disparos Afuera del área El 3-0 Gabriel parece exagerado Por lo que se ve en la cancha Lo que se ve en esa manera también Sí, totalmente Pero a nadie Sí Por todo lo que ha hecho Mi equipo Uno se va con eso Pero Pero es así ¿Qué te pareció El partido del capitán De hoy? De Carlos Tevez No, creo que fue bueno Como el de todo el equipo Pero la verdad Prefiero no hablar públicamente Trato de no hacerlo nunca De los jugadores Individualmente Porque Si algún día Me preguntan Alguno que jugó mal También te voy a decir ¿Cómo te sentiste? Bien Me sentí bien La verdad que corrí mucho Y eso me deja Me deja contento Y feliz ¿Se saludaron con Mauro? No, no me saludé Creo que Le iba a jugar en la cabeza En algún momento Entonces la idea era Utilizarlo solamente Si el equipo lo necesitaba Por urgencia Por resultado Esa era la idea De usarlo a Mauro No hoy Contra Veres Y darle la tranquilidad De no De no ponerlo en una situación Donde él es profesional Y donde él tenía muchas ganas Porque me lo había dicho Que Que él era muy profesional Y quería jugar Pero yo elegí Reservarlo Y no ponerlo en esta situación De ponerlo a él En esta situación Eso tiene muchos jóvenes Donde corren Y juegan muy bien al fútbol Y nosotros no podíamos ser menos ¿No? Jugando Jugando de local Teníamos que empezar A subir el ritmo De los partidos Y este es el Boca Que Estamos buscando ¿Cómo se siente Ante los rumores Cuando dicen Que usted en diciembre Deja Boca Y suena Jorge Almirón Ya como técnico? No, la verdad No lo había escuchado No, no sabía nada Acerca de eso Y Yo me dedico a entrenar Me dedico a Que Boca gane Que Boca juegue bien Y La verdad No lo sabía Y me dedico simplemente A A hacer lo mejor Para Boca Desde mi lugar Que es ser entrenador